¡Suscríbete al canal! Hoy os muestro un vídeo de mis Lashius Niger que ya han salido de la hibernación, están mucho más activas. Y bueno, os las enseño un poquito más de cerca. Como veis tienen multitud de huevos, muchísimos huevos durante este invierno. Se ha ralentizado la apuesta, pero aún así la cantidad es muy numerosa, tanto de huevos como de larvas, como podéis observar. Gozan de buena salud mis Lashius. Qué cantidad de huevos, fijaros, y de larvas. Una preciosidad. Escapistas y cochinas por naturaleza. Fijaros en el gáster como lo tienen algunas de hinchadito porque acaban de comer agua con azúcar. Aquí vemos a nuestra reina de Lashius que se está limpiando las patitas. Es muy limpia, cosa que sus hijas, sus obreras no lo son tanto. Fijaros qué pedazo de gáster, eso tiene que estar lleno, lleno de huevos. Va a ser una productora excelente, ahora ya en primavera. Fijaros en las larvas, qué tamaño tienen ya. Y bueno, y como ha pasado mucho tiempo con esta hibernación, bueno, se las ha dejado muy tranquilitas durante todo este tiempo. Es hora de limpiar la caja de forrajeo. La caja de forrajeo tiene bastante sucedad acumulada y lo primero que tenemos que hacer para empezar a limpiar es taponar el agujero del hormiguero. Para evitar que se escapen o que nos molesten durante la labor de limpieza. Retiramos el comedero, retiro el bebedero, cualquier elemento decorativo también lo quitaríamos. En este caso veis que opto por la sencillez. Y nada, pues necesitamos bastoncillos, papel higiénico, algodón y por supuesto agua. Agua sola, no necesitamos nada más. Jabón y nada, solo agua. Y comenzamos la labor de limpieza. Hay que ser pacientes, pero al final la suciedad termina saliendo. Simplemente como veis, frotando un poquito con un bastoncillo y con agua. Ya digo que sin jabón. También podemos utilizar servilletas, algodón, papel higiénico, con tal de que quede todo limpito. Y bueno, recordaros que tenemos un sorteo activo para poder ganar de forma gratuita, totalmente gratuita, un pedazo de hormiguero de la serie Start Ants de Ankhouse.es. Es un hormiguero que parece un halcón milenario. Es una preciosidad. A mí me ha encantado y como a mí me ha encantado, os lo quiero regalar. Por eso os pido que participéis en el sorteo. A ver si tenéis suerte, dejo aquí arriba el enlace para que podáis participar dejando un comentario. Aunque veis que he puesto una cámara rápida durante la limpieza del hormiguero, de la caja de forrajeo mejor dicho, pues para, bueno, es una labor repetitiva para no aburriros. Es decir que hay que tratar con mucho mimo y mucho cuidado de no hacer movimientos para que así la colonia del Asus no se asuste. Ahora hay que sustituir la espuma del bebedero por una nueva. Puede ser algodón si queréis, pero yo utilizo ya una esponja de este tipo. Dura mucho más tiempo, no coge hongos tan rápido como un algodón. La meto bien a presión, que cuesta. Me ayudo con las pinzas. Vale, pues ya tenemos el bebedero lleno. Y ahora el comedero. Vamos a limpiarlo, vamos a sustituir también la espuma. ¿Por qué pongo espuma en vez de directamente el agua con azúcar o el agua con miel? Pues para evitar que se ahoguen. Así lo empapo bien con la jeringa y ellas beben y así pues no hay probabilidades de que se ahoguen. Retiramos la gota si se han caído alguna y ya está. Ahora quitamos el algodoncito del orificio de entrada del hormiguero y ya tenemos listo nuestra caja de forrajeo. Y bueno, igual que nuestras las uniger han salido de la hibernación, hay que pararse en el campo, en la ciudad donde tengáis hormigas cerca, a observarlas. A observar sus comportamientos para ver, igual que en nuestro hormiguero ya la colonia de 56 obreras, más reina y multitud de huevos y larvas han salido de la hibernación, pues hay que observar, como digo, también a las que tenemos en la calle, en el campo, que también son muy curiosas de ver su comportamiento. Vamos allá. Os voy a poner un vídeo. Les he puesto aguamiel cerquita para atraerlas y que vayan saliendo de su hormiguero. Pero fijaros que su hormiguero es esa rendijita. Un espacio en la piedra y ahí es donde viven. Han hecho un efecto llamada al oler o al detectar el agua con azúcar y poco a poco se van a ir reuniendo más obreras. Lo vais a ver durante el vídeo. Es muy curioso observar el comportamiento de estas glaseous. A mí es muy reconfortante verlas en su propio hábitat, no solo en cautividad en nuestros hormigueros, también por supuesto hay que salir al campo, a la ciudad, a observarlas. Tanto al asus como cualquier especie de hormiga de las que están saliendo ya de las hibernaciones con la subida de temperaturas de la primavera. Fijaros como beben el agua con miel, que es que les atrae, es como una golosina para ellas. Bueno y como para observarlas hay que estar relajado. Os pongo una música más relajante de la que había anteriormente, que era así un poquito tecno. Pues ahora una más relajante. Y mientras quiero dar saludos a las siguientes personas. Perdonad si se me olvida alguien, pero bueno, últimamente estas personas son las que me han pedido que les salude. Así que vamos allá. Saludos para Ian José López. Saludos también para Sergio16SSA. Por supuesto para el Francis43. Pablo Ramírez. Y también para Gigi Ibiza. Así que pues no sé si se me ha olvidado alguien. Si es así, que me perdone. Dejo con el vídeo, venga. Y aunque no me lo han pedido, desde aquí quiero mandar un saludo a Eva, a Rafa, a Rafa Peña también, reciente suscriptor. A Villa El Prego y por supuesto a Roberto. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Os lo he traído con mucho cariño, aunque ha sido un vídeo muy básico y muy simple. Pero lo traigo con mucho cariño. Habéis visto mi colonia de Lassius, Níger. De 57-58 obreras más reinas. Que están despertando de su hibernación. Como habéis aprendido cómo limpiar con pocos medios. Una caja de forrajeo. Y qué más. Bueno, habéis visto cómo observar detenidamente en la naturaleza, en el campo, en la ciudad. Cómo han salido de hibernación también, por supuesto, las Lassius. Y lo que os quiero transmitir es que a veces pasamos por desapercibidas a todas estas hormigas que comúnmente están con nosotros en el día a día. Integradas en la ciudad, integradas en el campo. Y por el ritmo de vida que llevamos no las hacemos caso. Por supuesto, pues os invito a que os paréis, a que no llevéis una vida tan llena de estrés. Y que os permitáis el lujo, bueno, pues de poder observar a las hormigas. A nuestras queridas hormigas. Por supuesto, también transmitir un mensaje muy claro. Y es que cuidéis vuestro entorno, la naturaleza por supuesto, pero vuestro entorno que os rodea. Que cuando toméis una bolsa de batatas fritas y la terminéis, no arrojéis al suelo dicha bolsa. Cuando bebáis una lata de bebida energética, tampoco arrojéis dicha lata al suelo. Existen las papeleras. Desde aquí este mensaje chicos y chicas. Recibid un corea saludo. Espero que os haya gustado el vídeo y que estéis atentos al siguiente. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por ver el vídeo.